La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena amigos, hoy en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través del evangelista Marcos, en el capítulo 9, versículos 14 al 29, bueno, nosotros nos encontramos con una escena bastante atractiva. El Señor va bajando del monte con sus discípulos y se encuentra con algún acontecimiento que está sucediendo allí. De repente le dicen al Señor que hay un hombre que tiene un espíritu, que está pasando por una situación un poco compleja y el Señor tiene una respuesta un poco dura. Es una respuesta que para nosotros puede caer un poco como pesada. Y vamos a decir nosotros, uy, el Señor es un poco sobrado. Y dice Jesús a quienes estaban allí, le dicen, Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y Jesús se refería no tanto al fastidio de la gente, no tanto a que la gente insistiera en pedirle, sino que Jesús cuestiona, coloca en tela de juicio es, no se han dado cuenta de cuántos prodigios, de cuántas cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas y todavía nos cuesta creer. Jesús cuestiona allí la fe de aquella gente. Y es en ese momento donde coloca así como en cuestionamiento, ¿verdad? Y les da un poquito duro a quienes estaban allí. Y yo creo que hoy nos lo podría decir a tantos de nosotros. Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Si te haces llamar católico, si te haces llamar seguidor de Cristo, si te haces, si te manifiestas como amante de Dios, ¿por qué no crees? Yo creo que hoy se convierte en nuestra vida esta palabra del Señor. Nos llama a que nosotros seamos capaces de confiarnos. ¿Y qué es confiarnos? Es colocar toda nuestra vida ante la presencia de Dios, todas nuestras dificultades, todas nuestras adversidades. Así que, hermanos, este es el momento, esta es la oportunidad. Que el Señor no tenga que decirnos a nosotros, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? A mí me daría vergüenza que el Señor me dijera eso a mí. Y quizás en algún momento lo habrá dicho y se queda mirándonos así como que, y no es capaz de confiar, has visto tantos prodigios hechos por mí y todavía no crees, este es el momento. Creamos en el Señor, que Él más bien se gloríe en nosotros y pueda decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. La bendición para todos ustedes del Padre, Hijo y Espíritu Santo.